Con la crítica fuerte que la caracteriza, se presentó la periodista Carmen Aristegui en el marco de la Feria Internacional del Libro en Oaxaca, en donde abordó temas como la inseguridad en el país, el excesivo gasto en el manejo de la imagen del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del riesgo de ser periodista, del reto de ser periodista y mujer, así como el aumento de sueldo de Enrique Peña Nieto, diputados y senadores, entre otros temas. Muchas gracias, y en este 2017, estar aquí en una feria como esta, en un momento tan difícil como este para Oaxaca, es muy importante, es remover las entrañas del país al ver lo que ha ocurrido y ocurre en lugares de Puchitán, en lugares dañados y fracturados literalmente por el tema sísmico, proporción absolutamente alejada de lo que es incluso el cálculo oficial, que para estos casos, como se sabe, siempre es bastante restringido. Si el presidente Beneno dice 50.000 o 47.000, ha de ser el triple o más, así que ese es un tema que hoy tenemos obligados de pensar. El evento realizado en Alameda de León, Lucio ha abarrotado de personas que acudieron a conocer y escuchar a la periodista, y aunque no quiso comentar acerca de la situación política de Oaxaca, se robó el corazón del público al hablar abiertamente, pero con bases de los temas que tienen a México en el subdesarrollo, como el hecho de que Enrique Peña Nieto haya destinado en seis años poco más de 60 millones de pesos a su imagen, y poco menos de 20 millones de pesos a la reconstrucción de las ciudades que se vieron afectadas por los sismos en el país. No podríamos estar como si nada en este magnífico lugar de Oaxaca, sin decir que este país no puede tolerar más asesinatos como los de Javier Valdés en este 2017, colega fundador de Río No podemos aceptar más que asesinen a alguien como Miroslava Bridge en Chihuahua, alguien que aportó tanto como Miroslava para investigar las implicaciones del narcotráfico y la designación de autoridades en los municipios de Chihuahua, y que perdió la vida, estamos convencidos precisamente por lo que revelaba, y como personas de este país tenemos que decirnos una y mil veces que si matan a un periodista como a Miroslava, a Javier y a todos los demás, es matar un pedazo de la sociedad, es matar nuestro derecho a saber, es matar esos derechos fundamentales que están de la mano de la tarea periodística, pero no solo afectan al gremio y a quien murió y sus familias, nos afectan a todos los que estamos aquí, porque si matan a un periodista, obviamente ese periodista o esa periodista no podrá volver a informar más, pero no solo eso, que ya es gravísimo, los demás periodistas reciben la señal, los demás periodistas prefieren la autocontención, la autocensura. En otro tema, la periodista, indicó que ser periodista en un país donde constantemente asesinan a alguno, es difícil, no solo porque lutan a un hogar, sino obligan al resto a callar por su seguridad. Depresión de Oaxaca. Bueno, fantástico el lugar, pero difícil de opinar más de lo que opinamos en la mesa. Muchas gracias, un saludo para ustedes, muchas gracias. MBM Televisión 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 MBM Televisión